Una limpieza exagerada en tu zona íntima te puede provocar una infección vaginal. Cuando tienes dudas sobre tu salud sexual, ¿qué haces? Buscas en internet, ¿verdad? Y sabes que eso está mal, pero lo haces. Ok, 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 no te vamos a juzgar. Más bien, queremos ayudarte. Yo soy Cintia. Yo Simena. Y yo Gabriel. Y juntos queremos acompañarte en Consultorio Íntimo, un espacio donde los mejores especialistas resolverán todas tus dudas. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Consultorio Íntimo. Hoy día vamos a hablar sobre las infecciones vaginales. Y es que con la llegada del verano es probable que tú vayas a la playa, a la piscina y este es el ambiente ideal para sufrir esta afección. Simena, todas hemos sufrido de esas incómodas infecciones. Yo también hubo un tiempo, justamente en verano, que sufría cada rato de infecciones. Pero obviamente fui a una consulta con una ginecóloga y ya, pues ella me recetó un tratamiento. Que es lo mejor en realidad. Ahora, ¿cómo es que una mujer puede identificar que está sufriendo una infección vaginal? Porque a veces por vergüenza ni siquiera van al doctor y todo lo buscan en internet. Sí. Bueno, sim, para este podcast hemos entrevistado a la ginecóloga Alida Oblitas, que nos explicó más o menos qué es lo que siente una mujer cuando sufre de infecciones vaginales. Entre los síntomas, ella mencionó que está la picazón intensa, flujos de diferentes colores, que también son llamados leucorrea, y esto suele ser motivo de consulta. También puede presentarse incomodidad al momento de tener relaciones sexuales, un mal olor y dolor al orinar. Esos entonces son, digamos, que los síntomas a los que una mujer debe estar muy atenta y no ignorarlos, ¿no? Porque puede que los tenga y piensan que es normal. Claro, Cintia. Además, la vulva es una zona muy húmeda, ¿no? Y en verano tenemos que sudar más. Exacto. Entonces, mayormente cuando vamos a la piscina llevamos solamente un bikini, ¿no? Entonces sudamos, nos metemos a la piscina, nos mojamos y no nos cambiamos. Ese es un error. No hay ropa de baño y este es un error. Entonces, pero también hay más. Y la doctora nos explica justamente por qué las infecciones vaginales son más comunes en verano. Generalmente en el verano se incrementan las infecciones por múltiples factores. Uno de los muchos es el clima y el otro es la visita a las playas, piscinas durante toda esta época, ¿no? Y usualmente por el calor vamos más a la ducha, nos bañamos más y a veces también eso puede generar que disminuya todas las defensas a nivel de genitales y nos tengamos más infecciones genitales en este caso. Bueno, muchas veces, Jimena, algunas chicas, mujeres, pueden confundir alguno de los síntomas que mencionaste de la infección vaginal. Era esto que se le llama descenso o flujo vaginal. Sí. Y creo que es importante decirte cómo identificar que ese flujo vaginal que es producto de una infección no se trate del flujo que ocurre todo el mes y sobre todo en la ovulación. Lo que pasa es que tienes que tener en claro una cosa, ese flujo vaginal que es normal durante todo el mes no debe tener olor, no debe provocar este picazón, pero sí evidentemente te vas a sentir un poco húmeda, pero eso es algo normal. Sin embargo, recuerda que si tiene color, verde o amarillo, o es blanco, espeso o lechoso, entonces ese flujo es claro síntoma de una infección vaginal. Además, la doctora Oblitas nos explicó de que existen tres tipos de gérmenes que provocan las infecciones vaginales y que tú vas a saber identificarlos. Cada uno de ellos tiene su propia sintomatología. Por ejemplo, si es un hongo el que está incomodando, el síntoma principal va a ser la picazón. Si es una bacteria llamada gaznerila la que está provocando la molestia, el síntoma principal va a ser un flujo verde con muy mal olor. Y si es otra que es la tricomona, generalmente el flujo va a ser de un color amarillo intenso. Bien, ahora las infecciones vaginales también puede darle a las niñas, ¿no? La doctora nos explicó que incluso puede darse en niñas de nueve años o menos. ¿Por qué decime? ¿Por qué las niñas? La especialista nos explicó de que el ano, al estar tan cerca de la vagina, las niñas al no tener una limpieza adecuada pueden contaminar sin querer esta zona. Cuando van a hacer sus necesidades. Así es. Por eso es importante que cuando las niñas, bueno, las más chiquitas van al baño, las mamás siempre les recuerden de que la limpieza es del ano hacia atrás. Y no al contrario, porque pueden generar la contaminación de esta zona. Claro, hay más probabilidades de infectar, por ahí de repente quedó algún resto de heces que se vaya sin querer a la vulva, ¿no? Y esto es obviamente un causante de una infección vaginal. Así es. Ahora, también está el otro lado de las mujeres que, bueno, son solteras y son sexualmente activas, pero han tenido varias parejas, ¿no? Y la doctora nos explicó que ellas también son rompesas a tener infecciones vaginales. Entonces, claro, si me hace un momento, la doctora mencionó sobre los tres gérmenes más frecuentes que provocan las infecciones vaginales y se refería a la tricomona. Bueno, para terminar de explicar ese tema, la tricomona es un parásito diminuto que no se ve a simple vista y se encuentra en las secreciones sexuales como el esperma, el líquido pre-hyaculatorio y las secreciones vaginales. Este parásito produce la tricomoniasis, que precisamente se contagia por tener sexo sin protección. Claro, porque ahí participan no solo los gérmenes comunes. Cuanto más contactos sexuales tengo, tengo mayor riesgo de tener enfermedades de transmisión sexual y ahí van a participar otros gérmenes que se puedan adquirir por vía sexual. Bueno, tenemos que recordarte que es muy importante que si tú sientes alguno de los síntomas que te hemos mencionado, picazón o flujos vaginales con algún color como el amarillo o el verde, debes acudir al ginecólogo. Por favor, no estés buscando en internet recetas caseras para curar las infecciones vaginales porque puedes empeorarlo. Entonces, si bien te puede dar un poquito de vergüenza o miedo, créeme que el especialista no te va a juzgar. Más bien, él te debe dar el tratamiento más efectivo para curarte de esta infección vaginal. Y si te preguntabas si es que se pueden evitar las infecciones, claro, sí puedes hacerlo. Y lo mejor es teniendo una limpieza adecuada. Además, si utilizas los protectores diarios, la doctora recomendó de que los cambies, o sea, que no los dejes, por ejemplo, cuatro horas, seis horas o todo el día, ¿no? Que los cambies regularmente. Pero también hay que ser conscientes de que generamos muchos desperdicios con los protectores. Sí, además también hay que tener cuidado con la limpieza. Obviamente es normal que a veces las mujeres nos incomode el olor de la vagina, pero ¿qué pasa? De que si tú usas jabones con olor para limpiar la zona íntima, lo que estás haciendo es barrer con las defensas que tiene ella justamente contra las bacterias o los gérmenes que puedan ingresar a tu zona íntima. Entonces, recuerda hacerlo una vez al día o dos es suficiente y no usar jabón exageradamente. También la alimentación tiene mucho que ver con las infecciones vaginales. Precisamente hay un hongo que es la cándida que se alimenta del azúcar. Así que si a ti te encantan los dulces o te encanta la grasita, también te predispone a sufrir de infecciones vaginales. Primero es una dieta adecuada. Es decir, la paciente tiene que saber consumir frutas, verduras, evitar todo lo que son excesos de carbohidratos porque se considera que, por ejemplo, uno de los honguitos muy conocido que es la cándida no vive en la vagina de la mujer, que a cada rato le hace una infección, vive en el tubo digestivo. Entonces, si yo tengo una dieta inadecuada, como a mis deshoras, hago muchos desórdenes alimentarios, potencialmente voy a sufrir de infecciones vaginales. Hacerse una higiene diaria, de preferencia usar ropa de algodón, de preferencia siempre se recomienda lavar con jabón que es menos irritante que el detergente. El cambio periódico, obvio que todos lo hacemos de la ropa interior, evitar en lo posible la ropa sintética, la ropa muy ajustada. Y bueno, ya finalizando este podcast, recuerda que hay que dejar la vergüenza de lado. O sea, aparte, este es un tema íntimo, es un tema de salud y es importante, ¿no? Siempre que tú sientas alguno de estos síntomas, picazón, mal olor, estas secreciones con color, acudir al ginecólogo, ¿no? No hay nada mejor que tener una opinión segura que andar buscando en internet. Así es, Ximena. Y el próximo jueves hablaremos un tema delicado, pero necesario, y se trata sobre cómo revelar a tu familia y seres queridos que eres homosexual. No te pierdas el próximo jueves un nuevo episodio de Consultorio Íntimo. La información proporcionada en útil e interesante punto P ha sido diseñada para apoyar y en ningún caso reemplazar la relación que existe entre el paciente y su médico. La información proporcionada complementa pero nunca sustituye la relación directa con médicos u otros profesionales de la salud. En caso de consulta debe acudir a su médico de referencia, Compañía Peruana de Radiodifusión S.A., en ningún caso se hace responsable por el uso que se efectúe de la información proporcionada.